Música Ubicado en Zacatecas, el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez es un recinto único en América Latina al albergar una importante colección de lo mejor del arte abstracto que pertenece a la segunda mitad del siglo XX. Música Dedicado al Zacatecano Felguérez, pionero de esta corriente artística, cuenta con 14 salas, con cerca de mil piezas de la autoría de 180 artistas nacionales y extranjeros. Música El museo se ubica en un edificio de finales del siglo XIX, que originalmente fue concebido como seminario, pasó luego a ser cuartel, vecindario, penal, para finalmente convertirse en un espacio, dedicado al arte. Música Gracias al gran trabajo de Manuel Felguérez, su esposa y a la voluntad de otros artistas, la colección se amplió. Uno de los grandes logros son los murales a gran formato de Osaka. Dicha obra se había hecho de manera especial para representar a México en la Feria Mundial de Osaka, Japón de 1970. Música Manuel Felguérez es oriundo de Valparaíso Zacatecas, reconocido a nivel mundial por su propuesta, y donó un importante acervo antológico para que fuera parte de la exhibición permanente. Música Con información de Alejandra de Ávila, El Sol de Zacatecas, para Organización Editorial Mexicana, Mario Espinosa Flores. Música